Me llamo Vangelina Otar, hola, soy de Magallanes, Punta Arenas y bueno, feliz de poder participar en este concurso una gran oportunidad para nosotras para poder salir adelante los emprendedores nuestra historia de emprendimiento merece ganar, creemos, trabajo con mis hijas porque realmente ha sido una historia de mucho empuje, de mucha garra con muchos obstáculos, como todo, y tropiezos en el camino pero bueno, pensamos que nuestra historia de emprendimiento tanto más que ser escuchada o conocida, merece la oportunidad de ganar o de estar dentro de los finalistas ha generado muchos cambios en nuestra vida personal, familiar también hemos podido generar por la demanda de empleo a personas que realmente necesitan trabajar y bueno, con el premio compraríamos una locomoción propia porque no la tenemos y podríamos seguir cumpliendo el sueño que ya está en camino de una cafetería express aquí en Punta Arenas, en el mercado municipal así que voten por nosotras y muchas gracias por esta oportunidad